De visita en Concepción, el candidato presidencial independiente Franco Parisi ofreció charlas a estudiantes de la Universidad de Concepción y del Desarrollo, detallando parte de su estrategia política irreverente y fuera de los cánones conocidos para conseguir la adhesión por parte de los jóvenes. En ese sentido, recalcó que el financiamiento de su campaña es en base a dinero personal y llamó a transparentar a los otros candidatos cómo obtienen los recursos propagandísticos. Hasta ahora yo he pagado todo lo mío y solamente los transportes y las estadías lo pagan las instituciones que me invitan. De esa forma, estamos haciendo un aporte a la democracia y a la transparencia. En un tópico que atañe directamente a la zona referente a la crisis pesquera, el economista reclama un vicio en el origen de la legislación tras los escándalos de sobornos conocidos últimamente. Hay que hacer una nueva ley de pesca protegiendo a la pesca artesanal, donde se le tiene que dar una ley de exclusión, una franja de exclusión de 8 millas, manteniendo las cavadas históricas. Y eso no existe en esta ley. Y nosotros lo queremos reponer. Y por supuesto, prohibir la pesca de arrastre que es nociva para mantener el recurso. Su propuesta en educación también fue expuesta. Nuestras propuestas son a solucionar el problema de raíz con una educación pública, gratuita y regional. No fomentando lo que está ocurriendo ahora, el centralismo y dando más recursos. Nosotros queremos mejores universidades en las regiones y no en Santiago. Queremos acortar las carreras. Otro tema al cual catalogó de vital importancia es a crear una AFP estatal para aumentar la competencia y bajar las comisiones. Nosotros queremos una AFP estatal que le incremente la competencia, bajando los costos de administración, pero de la misma forma aumentando los salarios por la vía de reducir el IVA de la canasta básica, bajar las tasas de interés y los costos de la energía. También se refirió al paso de Michel Bachelet por la región y el silencio que marcó su campaña hasta hace poco. Yo no tengo miedo de afrontarme ni a la prensa, ni a los movimientos sociales, por el contrario. Yo quiero empoderarlos para que se den cuenta de que uno es dueño de su destino y no los grandes conglomerados, ni políticos ni económicos, son los que marcan el distinto en Chile. Así fue el paso de uno de los candidatos que profesa el cambio en la forma de administrar y ejercer la política y que busca incentivar a los jóvenes a realizar quiebres en un sistema para él obsoleto. Más información en parisi2014.cl y en facebook.com slash parisi2014. Te esperamos.